Estamos queriendo presentar filas, pero obviamente esto es gracias también a este gran hombre de Fusagasujá, una persona que trabaja con AIMCO, una persona que va a ser nuestro diputado y es nuestro diputado actualmente, Pedro Cácero de la Tierra, hijo de Fusagasujá, nuestro amigo, nuestra persona que trabaja sinceramente, leal, fiel.